Cuando te pretendí, el corazón me diste, quiero saber las causas, por qué me aborresiste. Quiero saber las causas, por qué me abandonaste, mi ingrato corazón, de mí lo separaste. En un sueño profundo, te tuve yo a mi lado, ahora me encuentro triste, de tu amor separado. ¿De qué me sirve ver tu cama llena de flores? Para mí son los celos, para otros los amores. Aquellos que se amaron, fueron dos corazones, los que se abandonaron, por las adulaciones. Adiós, conchita hermosa, conchita de rubí. Adiós, porque hoy me voy a separar de ti. Adiós, conchita hermosa, conchita de rubí. Adiós, conchita hermosa, conchita de rubí. Adiós, porque hoy me voy a separar de ti. Aquellos que se amaron, fueron dos corazones, los que se abandonaron, por las adulaciones. Ahí quedó, ahí quedó aquí con mi mamá. Aquí quedábamos, aquí dábamos, ahorita le voy a morir maíz y tamal, mamá. Sí, claro que sí. Unas tortillonas con frijoles. Con sal, con sal. Con sal, o con asientos, o con lo que haya. Con lo que haya, pero que comamos. Así es, que el alimento nunca falte en casa, mamá. Que el alimento nunca pase en casa. Así es, así es. Amén, amén. Mediciones para todos. Aquí hay maíz. Gracias a Dios. Aquí hay maíz y aquí hay frijol. Ay, que la tierra siempre esté dando maíz y frijol y gallinas y huevos para comer. Así es, amén, amén. Mediciones. Ánimo. Porque sin maíz no hay huevos. Así es, y así es. Y que viva este México y el mundo completo. Saludos para todos, misiones, a toda la gente que nos apoya. Viva México y el extranjero. Mil gracias. Puro pa'lante. Ánimo. Aquí con mi jefa, Natalia Pérez Ruiz. Adiós, que Dios los bendiga. La jefa de jefes. A todos, que Dios los llene de bendiciones. Y por supuesto, gracias por apoyar nuestra página de David Araujo y Andrés Araujo y Soranchero Al Cien. Desde aquí del rancho Agua Caliente de Zavada, Sinaloa. Ánimo. Que Dios los bendiga a todos. Puro pa'lante, misiones. Un abrazo pa' todos. Ánimo. Gracias.